Como siempre que se empieza a explicar un lenguaje, vamos a implementar en Csarp el programa básico HolaMundo. Para eso he abierto, tengo aquí abierto el blog de notas y voy a pegar un código. Lo primero que vamos a hacer es almacenar este código en un fichero denominado HolaMundoCS de Csarp. No tiene, ahora vemos, por qué llamarse igual como en Java que la clase. Pero nosotros lo vamos a hacer así. Vamos a ponerlo colgando de programación en C, programación Csarp. Es un directorio que he abierto antes, he preparado. Y vamos a guardar con el nombre HolaMundo. Repito que no tiene por qué llamarse igual. Es importante que la extensión sea CS, pero podemos ponerle el nombre que queramos, siempre que sea permitido y que hablaremos de eso. Antes de proceder a compilar este fichero, yo creo que es importante hacer algunos comentarios generales que van a ayudar a comprender mejor este simple programa. Lo primero que hay que decir es que en Csarp todo el código debe estar situado dentro de una o de varias clases. Este primer programa tiene una única clase que es HolaMundo, que a su vez contiene un único método, Main. Un método no es más que un conjunto de instrucciones que van a ser ejecutadas cada vez que el método sea invocado. Como ya he dicho, el fichero de código fuente puede llamarse con el mismo nombre que la clase o con otro completamente distinto del que tenga el método Main, como sucede en Java. Main se escribe con mayúsculas. Aquí no tiene ningún argumento, pero puede tenerlos. Es importante saber que Csarp es sensible a las mayúsculas. Es decir, no da lo mismo escribir una palabra con mayúscula que con minúscula. Así, por ejemplo, la variable variable con mayúscula es distinto de la variable variable con minúscula. Aquí el método Main es un miembro de la clase HolaMundo y es especialmente importante porque este, Main, es el punto de entrada de cualquier programa. Es el método que se ejecuta en primer lugar. Tiene dos palabras claves. Void, que indica que el método no devuelve nada. Tenemos que saber que la palabra que viene inmediatamente antes de un método indica el tipo de dato que devuelve el método. Y después Static, que indica que Main es un método de clase o estático. Es decir, que puede ser invocado sin necesidad de crear un objeto de la clase HolaMundo. Realmente, lo veremos más adelante, pero realmente cuando se ejecute el programa, el compilador, en primer lugar, llama al método Main de la clase HolaMundo sin haber creado ningún objeto de esta clase. El método Main lo único que hace es ejecutar esa línea de código. Esa línea de código, que para que no nos dé errores voy a ponerlo, voy a poner por delante System, lo que hace es imprimir en la consola el argumento que se le pasa a WriteLine. La librería de .NET tiene definidas muchas clases que el programador puede utilizar. Ya las veremos más adelante y cómo están organizadas en espacios de nombre, etc. Pero una de ellas es la clase Console, que proporciona algunos métodos de entrada-salida por consola. Uno de los métodos de salida de la clase Console es el método WriteLine. WriteLine es un método estático y por eso se invoca a través del nombre de la clase. El método WriteLine muestra por consola la cadena que se le pasa como parámetro, añadiendo un salto de línea y un retorno de carro. Si se desea no añadir el salto de línea ni el retorno de carro, se puede utilizar otro método de la clase Console que se llama Write. System es el namespace, el ámbito, el espacio de nombres de la librería donde se encuentra la clase Console. Es decir, es como un conjunto de clases. La clase Console está en System y hay otras muchas clases que están dentro de ese conjunto de clases. Para no tener que escribir System Console, cada vez nosotros podemos utilizar la clase Console, pero añadir el namespace, que es como importar en otros lenguajes, poniendo la palabra reservada Using. En general, siempre que se desee utilizar una clase de un determinado espacio de nombres, en este caso la clase sería Console y el espacio de nombres System, es necesario importar dicho espacio. CISAR proporciona muchos espacios de nombres, lo veremos, y también el programador puede construir sus propios espacios de nombres. Más adelante veremos este concepto. En este programa vemos también los comentarios. Los caracteres dividido y dividido antes de una línea, o que preceden a una línea, hacen que la línea que precede dividido y dividido sea un comentario. Y si queremos comentar varias líneas, basta con encerrarlas entre los símbolos dividido, asterisco y asterisco dividido. Hay dos formas de compilar en CISAR. Una es utilizando la línea de comandos, que es lo que vamos a hacer, y otra es utilizando el propio Visual Studio, la herramienta que nos proporciona Microsoft para trabajar con este lenguaje. Bueno, pues yo una vez que ya he guardado este fichero, vamos a compilar este programa. Para eso, nos vamos a Visual Studio Tools, y en el símbolo del sistema de Visual Studio 2005, que es la opción siguiente a esta de símbolo del sistema de herramientas cruzadas, pues símbolo del sistema de Visual Studio 2005, pues vamos a nuestro directorio, al anterior, donde está ubicado el fichero fuente. Podemos ver nuestro fichero, el subdirectorio ese que el único que tiene es holamundo.cs. Bueno, para compilarlo, ejecutamos, ya nos lo ha dado el pad, el fichero, el ejecutable, el programa CSC. El programa en realidad es este, lo que pasa es que para ejecutarlo no hace falta darle la extensión CS. CS de CISAR y C de compilación. Y a continuación le pasamos un parámetro que es el nombre de nuestro fichero, del fichero fuente que queremos compilar, que era holamundo. Tenemos que dar exactamente igual, con las mismas mayúsculas y minúsculas, con su extensión. Pulsamos sobre Enter, y nos dice que tenemos un error. Ah, bueno, pues porque probablemente yo no haya guardado, no encuentra, nos dice aquí, que no encuentra esta clase, no existe en el contexto, y yo creo que no habré puesto que guarde este fichero. Antes no había añadido esta línea. Digo que lo puedo utilizar poniendo system. aquí o añadiendo esta línea. Vamos a guardarlo y vamos a volver a compilar. Efectivamente, ahora nos compila sin problemas. Ahora lo que ha sucedido es que nos ha compilado, no se ha dado ningún error, pero podemos ver, vamos a verlo ahora, que en el directorio CSAR nos ha añadido el ejecutable .exe. Yo quiero hacer aquí una mención, y es que cuando creamos por consola el programa, simplemente tenemos el fichero fuente y después el ejecutable, nada más. Esto es lo más limpio a la hora de trabajar. Ya veremos que cuando utilicemos las herramientas de Microsoft nos va a añadir muchísimos ficheros. Bueno, pues a continuación lo que hacemos es simplemente ejecutamos el programa. Para eso ya, simplemente para ejecutar el programa HolaMundo, simplemente con decirle HolaMundo, no hay falta darle la extensión, nos está ejecutando el programa HolaMundo.exe. Y vemos que nos escribe lo que esperábamos que iba a escribirnos. En el próximo vídeo vamos a ver cómo compilar y crear un proyecto desde visualstudio.net. Gracias.